Estuvimos recién reunidas con la inspectora jefe distrital, con la inspectora Cristina Portillo, por este tema, porque ha llegado por intermedio de su jefatura regional, ya documentación, documentos, aún no llegó la resolución del programa Escuelas Abiertas en Verano, pero sí van llegando documentos para la organización de lo que es el programa. Específicamente en este caso, mandaron las pautas para la cobertura del cargo de coordinador distrital. Entonces, bueno, como ya empezamos con la discusión, ya en el día de ayer tuvimos una charla previa, hoy hicimos una reunión organizativa, marcando los tiempos para poder llegar al día 29 de noviembre, en el que hacemos la evaluación de los proyectos que se presenten. Por lo tanto, bueno, esta comunicación con ustedes es más que nada para decirles que la inscripción para coordinador se va a llevar a cabo los días del 23 al 25 de noviembre, siempre de 9 a 11, de 14 a 16, aquellas personas que estén interesadas, que se acerquen a jefatura para preguntar las pautas, para ver la fundamentación, qué es lo que tienen que presentar, pero la inscripción, como todos los años, se hace acá en Secretaría de Asuntos Docentes. Esa inscripción es, además de la inscripción, la entrega del proyecto distrital que quieran presentar. Y otro de los temas importantes que siempre aparecen para esta época del año, en que hay que poner en marcha este programa, es la inscripción de profesores, inscripción de emergencia de profesores de educación física, que le estamos llamando a alumnos que tengan un porcentaje de materias, cualquier porcentaje de materias, porque es una emergencia, que se acerquen a la Secretaría, vamos a estar haciendo esta inscripción de emergencia del 5 al 7 de diciembre. Así que ya vamos medio como promocionando que se acerquen a la Secretaría también, o sea, alguno tiene dudas si me puedo presentar o no me puedo presentar, o tengo esto, porque hacemos directamente un listado de emergencia, porque primero vamos a hacer un relevamiento de escuelas por escuela, a ver cuál es el docente, una nómina de docentes que quieran trabajar en la escuela de verano, tanto como directivos, como docentes o profesores de educación física y profesores de artística. Y bueno, en base a esa inscripción, generalmente todos los años nos pasa que los cargos correspondientes a los profesores de educación física utilizamos ese listado de emergencia. Lo importante es que la gente, que los chicos que están estudiando sepan que se pueden inscribir y también vamos a sacar en esa misma fecha, del 5 al 7, la inscripción para guardavidas, porque la propuesta que hace el CEF siempre es con pileta, este año también, así que vamos a hacer esa inscripción también. Todo lo que es sedes y todo lo que son programas lo tratamos en la unidad educativa de gestión distrital, la famosa VGD. Estuvimos ya hablando de las sedes, en principio tendríamos 5 sedes que serían en la EP11, en la EP8, en la EP7, escuela primaria, perdón, los docentes estamos acostumbrados a hablar en sigla, en la escuela primaria número 11, en la 8 y en la 7, en el jardín 905 y en el CEF. En principio serían esas las sedes. El día 22, el próximo martes, nos estamos reuniendo la VGD para confirmarlas, pero de todas maneras les decimos a todos los estudiantes que quieran trabajar durante el mes de enero, este programa se extiende desde el 1 de enero al 3 de febrero. Ese va a ser, digamos, el momento en que van a trabajar los docentes y el coordinador a partir del 19 de diciembre ya va a estar en funciones. Gracias por ver el video.